Ustedes saben que en la Laguna Arguello se está realizando una remodelación integral por parte del municipio de la ciudad de Resistencia. Hay preocupación de distintos sectores sobre qué va a pasar con el altar a San Expedito que se encuentra allí. Al respecto, hablamos con la administradora del mismo, Lucía Parra. Yo hablé el lunes con el intendente y me dijo que queda nada más que la gruta y todo lo que ya se dijo que se va a demoler sigue así. Lo único que él me ofreció fue pasar al frente a 70 metros cuadrados y que toda la construcción la llevemos al frente. Y primero, que no nos dijo te vamos a hacer, sino que deja que nosotros hagamos. Y esto tardó 21 años en hacerse. Y la capilla, o sea, la gruta nomás queda y pasa a mano de la capilla Villa del Carmen que es el sacerdote Gustavo Urbano que se va a hacer cargo para abrir y cerrar. Y yo no voy a dejar eso, nosotros no le vamos a dejar. Y por eso yo le decía al intendente, ¿dónde va a estar la gente cuando llueve? Y me dijo, hay paraguas. Y bueno, ya eso no te preocupa, sí, no me preocupa. Pero esto se hizo con mucho, con toda la ayuda de los devotos y con muchos años. Y hoy no estoy en condiciones de decir, voy a hacer en frente lo mismo. No queremos que se destruya todo esto que está... Yo le invito a él que venga a mirar, porque él dice que no, no conocía, que vino hasta los barquitos y no entró acá. Entonces quiero que venga a mirar, le hago un pedido para que él venga y mire todo esto que está hecho. No, nada no estaría. Inclusive donde está Jesús misericordioso, el Cristo, él dice, bueno, ubicarlo en la gruta, pero va a quedar la lluvia. Eso es lo que yo digo. Bueno, acá estamos todos unidos como para seguir y el domingo a las 19 horas tenemos el abrazo solidario a San Expedito. Todos los devotos vamos a estar acá y le voy a pedir que cada devoto dé su testimonio, su opinión para seguir en esta lucha. ¿Domingo a qué hora entonces, Lucía? A las 19 horas va a estar. A las 19 horas vamos a reunirnos acá en la gruta. Sí, nosotros desde la agrupación Mujeres al Frente de Merenciano estamos acá acompañando a Lucy en esta ocasión y lo veníamos haciendo también y diciendo que vamos a estar luchando a la par de ella y de toda la comunidad de San Expedito que es una comunidad muy grande. Este es un lugar de oración, un lugar que está construido por los fieles, que tiene una larga trayectoria en años que se ve de las placas, de cuántas historias, cuánta fe, cuánta esperanza seguramente, cuánto momento habrán pasado cada una de las personas que vienen y están en este lugar. Así que nosotros no vamos a permitir tampoco de que esto sea derrumbado y vamos a estar acompañándola a Lucy y a toda la comunidad de San Expedito. ¡Gracias!